¡Hola! ¿Qué tal amigos? Gracias por estar una vez más escuchando estos nuevos episodios de aquí del podcast número uno, Café Caliente con Sammy Videoblog, un podcast que te va a gustar, te va a encantar. Puedes escucharlo donde usted desee con su buena taza de café caliente. Así que mantente en sintonía de Café Caliente con Sammy Videoblog, un podcast que llegó para que usted lo escuche juntamente con su familia. Hola, ¿qué tal amigos de Café Caliente con Sammy Videoblog? Gracias por estar en un nuevo episodio, mi gente. Gracias a cada uno por el apoyo. Recuerda que nos puede buscar en nuestras redes sociales. ¿En cuáles? ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Dígamela por favor. Nuestras redes sociales es Facebook, Sammy Videoblog YouTuber y en Instagram nos puede buscar como Sammy Videoblog 82 y en Facebook también nos puede buscar como Café Caliente con Sammy Videoblog y ahí van a escuchar también nuestros nuevos episodios. También recuerda que si nos está escuchando a través de nuestro canal de YouTube, puede suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que uno activa la campanita de notificaciones en YouTube para que cada vez que nosotros subamos un nuevo episodio, pues YouTube le va a enviar esa notificación para que usted sea de los primeros en escuchar nuestros nuevos episodios. Recuerde también que nos puede escuchar a través de las diferentes plataformas donde se escuchan este podcast de Café Caliente con Sammy Videoblog, pues lo puede escuchar a través de Spreaker, iTunes, Spotify, Adictos Podcast. No me recuerdo bien la otra plataforma. Llevo dos podcasts que no me recuerdo cuál es cuál es esta nueva aplicación donde puede escuchar nuestro podcast, pero en cada uno lo puede marcar como favorito con cinco estrellas. Puede dejar su comentario y así estas plataformas van a recomendar lo que es este este podcast y más que agradecido vamos a estar con cada uno de ustedes. Así que vamos a comenzar con este esta información que tenemos por aquí. Es brillante meteoro cruza el cielo de Puerto Rico. Dice fue visto a través de toda la isla y algunos ciudadanos alegaron escuchar un sonido. Si esto es esto fue tan reciente como temprano en la mañana hoy 17 de enero de este año 2021 que yo no sé yo no sé si usted lo vieron si usted lo vio, pero usted puede dejar después dejar aquí en este podcast este nuevo comentario en YouTube también aquí en las plataformas donde este podcast pues pueden dejar su comentario. Dice aquí la información el avistamiento de al menos tres meteoros se registró en la noche del sábado culminando con un hermoso bolido a eso de las 10 y 47 de la noche. Dice la Asociación de Astronomía del Caribe que indicó que el brillante meteoro fue visto desde toda la isla en dirección al noroeste. Algunos observadores reportan que mostró una llamativa y colorida estela mientras otros incluso percibieron un sonido. Dice hermoso meteoro avistado en la noche del sábado 16 cerca de la 10 y 47 pm fue visto desde toda la isla mirando en dirección al noroeste indicó la Sociedad de Astronomía del Caribe. Esto fue lo que tuitearon en sus redes sociales Sociedad de Astronomía del Caribe. Dice aquí el destello el detalle que de que emitió el sonido es sumamente interesante pues como sabemos la luz viaja más rápido que el sonido pero en varias ocasiones en varias ocasiones se ha registrado un sonido simultáneo como un meteoro si no lo conocen como meteoro electrónico. Dice aquí indicó Eddie Irizarry vicepresidente de la SAC señaló que se trata de un leve sonido y explicó que en ocasiones algunos meteoros emiten frecuencias de radio bien bajas las cuales ocasionan vibraciones en objeto de superficies terrestres que nuestros oídos perciben como un sonido similar a una freidora o una bengala mientras otros la comparan al sonido de las estrellas de navidad. Esa es la información que está corriendo actualmente así que yo les voy a dejar la información también a través de nuestro canal de YouTube en la descripción de nuestro canal de YouTube y también en la descripción de este nuevo episodio aquí el brillante meteoro cruza el cielo de Puerto Rico miente así que tenemos que estar preparados muchas cosas así continúan aconteciendo así que vamos a estar listos estamos a estar preparados porque no sabemos lo que podemos esperar de este nuevo año así que gracias a cada uno por estar aquí en la sintonía de este nuevo episodio café caliente con sal y video blog si este nuevo episodio te ha gustado nos puedes dejar tu like en nuestro canal de YouTube puedes marcar este este nuevo episodio en esta plataforma con tu like también y dejar tu comentario así que gracias a cada uno por estar aquí en la sintonía de este nuevo episodio de café caliente con sal y video blog este ha sido Eric S. Cruz para otro episodio más de café caliente con sal y video blog nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio hasta la próxima